Uno, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, más de 33 grados la térmica. Obviamente todo está un poquito más caldeado. Pero como hacemos los jueves, nos vamos a tomar un ratito para meternos en el laburo de alguien. Nuestra sección Yo Hago, que tiene cada semana a alguien que tiene un oficio o muy particular, muy curioso o muy común, pero que no sabemos cómo se hace, hoy lo tiene a Sebastián Canepa. Sebastián es restaurador de antigüedades. Gracias, Seba, por venir a Pasaron Cosas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tenés un taller en Belgrano, ¿no es cierto? Exacto, estamos ahí en Belgrano hace más de 23 años, en la calle La Pampa 2520. Mirá. Así que bueno, desde ahí hace muchísimos años. Claro, tiene una trayectoria ya. Sí, bastante, por suerte. ¿Tenemos quién más? ¿Vos y quién más? Yo en el local estoy con mi hermano Diego. Ajá, son los dos restauradores. Los dos restauradores. ¿Dónde se estudia para ser restaurador? Lo nuestro fue aprender de que nos fuimos encontrando, a mí me gusta mucho lo que es la parte de orfebrería, la parte de soldar metales, es lo que más me gusta. Mirá. Y fui aprendiendo de orfebres que estuvieron trabajando con nosotros, y nosotros con ellos, y ahí fui aprendiendo, me fui metiendo, metiendo, desde los veintipico años. Yo estoy. Claro, claro. Bueno, y ahora, ¿qué restauran? Por ejemplo, ¿en qué están laburando ahora, en este momento? Mirá, justo hoy, hoy antes de venir, estaba desarmando una arena de cristal, que estaba complicada para pasar los cables, suelen pasar, unas que se llaman venecianas o Osler. ¿Una qué de cristal? Una araña, como un candelabro, una araña que tiene ocho brazos, y son los brazos en forma de S, acostaditos, digamos, y tiene que pasar un cable. Claro. Y a veces se traban o los pegaron mal y no salen, y bueno, hay que desarmarlos para poder pulirlos, limpiar el cristal y volver a armarlo con la parte eléctrica nueva, por ejemplo. O sea, ustedes hacen lo superficial, pero también lo del funcionamiento. Lo del funcionamiento, siempre, porque al desarmarlos se cortan los cables para poder trabajar o pulir los metales. Si el metal es bronce, se pule, después se le da una laca que es como un plastificado para el bronce, y ya no se mancha. ¿Algo de esto es venenoso o tóxico, Ceba? Es olor, es pintura, no es tóxico. Si estás con cianuro de plato, ese tipo de cosas, y guantes, cuidados, tenés que tenerlo. ¿Hay algunos instrumentos, implementos para proteger? Los pulidores quedan totalmente negros. Mirá. Todo. Mirá. Ah, o sea, pulen, cuando pulen metal. Sí, porque las máquinas tienen los extremos donde van los rodillos y el mugre se transforma en negro. O sea, la pones la pasta de pulir y después va, quedan negros. Me interesa lo de la máquina. ¿Qué tipo de máquina es la que usa un restaurador? Y en las pulidoras son una máquina que salen dos puntas, y ahí se ponen discos de pasta de pulir, de paños para pulir. Son como libritos. Sí. Y uno le pone la pasta de pulir, eso va para abajo para no lastimar a uno, o sea, no que sea algo salta que te pegue para vos, sino para que vaya para abajo. Y como panes vienen los, como el jabón blanco de la ropa, bueno, así como en lingotes viene la pasta de pulir. Y la prendés, lo pones, lo sacás y vas. Es como... Tienen mucha fuerza las máquinas. Tienen fuerza en el giro ese, y es como el rapado cenoro, ese tipo de cosas. Claro, también se hacen lo que es baño en oro. ¿Vos haces baño en oro? En el taller tenemos, ahora están medio desactivados un tiempito lo que es baño en oro, porque se foran los precios... Al carajo. Exactamente, no lo quise decir, pero sí. Si lo dice el presidente acá de rato. Claro. Es una palabra, Guillermo Tartura. Hola, buen día. Claro. Pará, ¿y cómo haces para bañar algo en oro? Es un proceso que se llama electrólisis. La electrólisis, una vez que la pieza está preparada, desplacada, pulida y no sé, hasta el bronce perfecto, se le hace un proceso de electrólisis que es por medio de electricidad. O sea, es el arte de darle un color metálico a otro metal. Ah, mirá. Por ejemplo, tenés bronce y le querés dar un baño de plata, o un baño de cromo. O sea, no es un baño literal, no es que hay líquido. Es una bacha, grandes, las bachas pueden tener dos o tres metros, para golpes son largas. Sí. Es para cromo. Y tenés, por electricidad, hay un cátodo y un ánodo, que es por electricidad. Las piezas se van moviendo, hacen como una espumita cuando las pones y se van moviendo y se va adhiriendo en el baño lo que vos tengas preparado. Ya sea niquelado, plata, cromo. Pero vos tenés que llenar toda esa pileta de oro líquido. Se ponen barrales, por eso está desconectado, gente de pita. Ah, ok. A ese falta mucho volumen. Sí, en un momento se podía hacer, se hacía mucho en herrajes. En iluminación también se hacía mucho baño negro. Mirá. ¿Herajes de puertas, por ejemplo? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Sí, sí. Hay gente guita, volcano, ¿eh? Y se ve que alguno que otro puede. Ahora, ¿hacés restauraciones a domicilio? O sea, por ejemplo, alguna que otra casa que pueda llegar a tener una fuente de esas, o estamos hablando de casas muy antiguas, o tal vez... Una escultura. Claro, una escultura, o alguna, no sé, en las paredes mismas pienso en lo que es Piedra París, donde tenés... Se retiran y después se entregan. Ah, no vas a lograr el lugar. Es complicado. Hemos hecho algunas arañas que se le quebró un brazo, o se le despegó algo, o se le desoldó puntualmente, pero si no tenés que llevar todo allá, es mucho cuidado, descuidar el local. Pero cuando no podés sacar de la casa eso que tenés que restaurar, porque si no la terminás rompiendo... ¿Qué grande tendría que ser para no poder sacarlo? Se saca. Si no, no hay forma. Mirá, ¿qué fue lo más grande que sacaste de una casa para restaurar? No, se han desarmado arañas muy grandes que no traban ni por el ascensor, ni por... O sea, las entraron, las desarmadas, y para restaurar hubo que desarmarlas. Impresionante. Sí, arañas de iluminación de dos pisos, por peso y por dimensiones hubo que desarmarlas. ¿Qué es lo que más te sorprendió por lo lujoso de lo que viste en casas a las cuales fuiste a buscar cosas para restaurar? Porque me imagino que debe haber unas mansiones ahí en Belgrano que... Pero en todos lados, gente conocida y gente anónima. Sí, sí, claro. Te encontrás con piezas y decís, ¿y esto? O coleccionista de cosas raras. A ver, ¿qué coleccionaba el más raro que viste? Bueno, de medallas hay un montón, de monedas de medallas hay un montón. Mirá. Después no sé, hay gente que... ¿Alguna medalla nazi, quizás? No, no, no. ¿No te cruzaste? Ah, porque viste que hay ahí cerca de tribunales ahí todas las... Pero si aparece algo tendría que... Me daría un poquito de miedito, digamos. Sí, me imagino, me imagino. Me daría miedito. También, ojo, también está bastante generalizado, pero... Claro, pero es como que hay, digo, y esto es como que me daría un poco de miedito. Pero alguien que le gusta lo antiguo, tal vez más de campo, las planchas antiguas que venían a querosén. Ah, sí. O que las ponían arriba de las salamandras, ya que me vale mucha onda para planchar en ese momento. Sí, y hay chabones que coleccionan eso. Coleccionan eso, que vienen con un tanquecito atrás que es para el querosén, y otras que son todas de hierro, se ponían arriba de la salamandra. Sí, sí, ubica. O picadoras de carne viejas. Mirá. Cámaras de fotos. Las grandotas, viste, las que te cubrías. Claro, ahí va a ir porque yo imagino antigüedades, y me imagino esas arañas enormes, ¿no? Las fuentes, una escultura. Pero ya hay antigüedades que son, no sé, televisores de tubo. Claro, viejos. Viejos. ¿Ahí también trabajás? ¿Ahí también te metés? La parte, si está rota la carcasa o algo, no nos tocó restaurar, pero ponele, vos me traes, y te digo... Nitachi de seis canales de los ochenta. Claro. Yo tengo uno rojo chiquitito. Hermoso. El palito lo usabas de control remoto. Sí, claro, claro. No, este era el primero que tenía control remoto, y tenía seis botones. El Nitachi de mis viejos, sí, era muy pulenta. Yo tenía otro, Nitachi, pero era de ocho canales. Ah, mirá. Era más fallo, me parece. Y venía con control, ese era más fallo. Ese no es el Grundig, el que vino después medio de madera. Claro, pero el mejor. Sí, me parece el del cacique. Y el de madera muchas veces era como un contact. Sí. Era como un contact. Era falsa madera. Pero lo que me decís vos, tal vez te digo, a ver, ¿puedo pensar en voz alta? Sí. Y como que voy, y le digo a los clientes y me miran, y digo, mirá, acá nunca arreglé esto, pero, mirá, esto seguramente sale así, y lo vamos viendo, y le digo, mirá, esto te lo puedo transformar en esto. Y es como que le voy mostrando, y así pueden salir ideas buenas de decir, no sé, me traen un, no sé, televisor que el mecanismo no se puede funcionar. No, no, olvídate, no se puede. Y te digo, che, ¿crees que hagamos algo piola con esto? Y me miran, le digo, mirá, no sé, se le puede dar una iluminación de adentro o algo, cosa de que tenga una lucecita y que te sirva como algo tenue en tu casa, no sé, ir inventando. Claro, hay algo hasta casi... Sobre la marcha, algo que decís. Hay algo metafísico en lo que estás diciendo, porque ¿hasta qué punto lo que vos restaurás es lo que era originalmente ese objeto o es algo nuevo? En muchos casos se mantiene la línea, en otros casos me traen, no sé, algo que lo quieren hacer lámpara. Claro. ¿No? Y digo, bueno... Típica, típica. Sí, montón. Yo tengo una lámpara de mesita de luz que hizo mi abuelo Cacho, que es de un viejo soldador. Sopleto. Sí, soplete. Un soplete que no sé si alguna vez funcionó, pero bueno, regarpa como... Cacho tal vez lo hizo funcionar. Sí, seguro que sí, era un capón. Son los de bronce. Sí, sí, yo también. Pero, por ejemplo, ahí se le puede poner una buena base de madera, una lira de bronce y que te quede algo funcional, no algo que sea un adorno. Claro. Algo que decís, bueno, lo tenés, pero se le puede poner onda en iluminación o... y está bueno. Lo que pasa es que vos me lo decís así fino, se ve que le ponés recurso, imaginación a la cosa, y temo que me lo dejas a fajar grosso. Y en algunas cosas no hay otra, o sea, no fajarlo, pero... O un buen mármol, una buena madera, lo voy a pedir y me van a cobrar, y hoy no sabés, no entiendo yo los precios, vos te debes pasar lo mismo. A mí me pasa lo mismo, yo soy economista, imagínate. Claro, vos decís, pero estos me están matando mis costos, a veces digo, pero no puede ser. Sí, sí, es una locura, pero eso es una cuestión de meses, capaz años, capaz varios años, no sé. Cruzar los dedos. El ministro va cambiando de parecer a medida que habla, pero ¿hay un poco de semblanteo en la fijación del honorario? ¿Un poco de, este me puede pagar 85 lucas por esta lamparita? No, en ese caso lo que hacemos es, yo le explico lo que hay que hacer, o lo que se pueda hacer, siempre algo más barato se puede hacer usando otros materiales u otra cosa, y le digo, bueno, ahora te paso la pelota. Claro, decidí vos. Solución tiene. Claro. Es solo plata. Es hermoso. A veces da resultado, a veces no. Es Sebastián Canepa, quien están escuchando, que se llama así, y su local es Argento Restauraciones. Pueden buscar las cosas que ha restaurado en su cuenta de Instagram, arroba Argento Restauraciones. ¿Has hecho algún trabajo para alguien famoso alguna vez? Y la experiencia más linda fue de restaurar esto, fue más o menos en el 2000, creo que 2002. Hace más de 20 años. Claro, creo que 2002. A ver, ¿para quién? Para el gran futbolista argentino, Diego Armando Maradona. Me estás cargando. ¿Qué le restauraste al Diego? No, fue muy bizarro y hermoso todo. A ver. Porque yo un día estaba en la puerta del local y pasa alguien y se me pone a preguntar qué hacía. Y le cuento. Sí, claro. Yo no tengo problema de hablar con nadie. Y me dice, no, te digo la verdad, tengo unos trofeos. Me dijo de mierda, pero no sé si se puede decir en la radio. Sí, sí, ya lo dijiste. Y le digo, bueno, sean o no así, le digo, se pueden arreglar, le digo, no hay problema. Y me dice, no, te digo la verdad, son los trofeos de Diego Armando Maradona, yo soy el dueño del museo. Me hablaron de vos, te vine a ver, ¿qué se puede hacer? Y yo me trataba de mantener en mis cabales porque me estaba aplaudiendo y saltando, haciendo vueltas. Sabías que era el trabajo de tu vida. Y me dice, mañana tenemos que ir a un, que están en un depósito, en Pacheco. Ajá. Vale. Pero hay que salir tipo siete de la mañana. Uf. Ningún problema. En ese momento había un empleado con nosotros, que era el cuñado de mi hermano, fanático de Maradona, de Boca, que se. Quiso ir también. Era imposible que llegue temprano. Cuando le dije que era, estuvo muy temprano. Espectacular. Y fuimos para allá, y sí, entrar un depósito gigante en Pacheco, Panamericana, no me acuerdo cuál bajamos. Con tenedor, parecía algo Indiana Jones. Sí. Claro, pues estaba un tenedor gigante, escribano por parte de Claudia, escribano por parte del museo. Sí. Y me dice, Seba, ¿me ayudás a bajar las cosas? Oye, te doy una mano. Y a bajar todo y a marcar qué estaba, qué no estaba. Claro, medio inventariando. Y me dice, ahí te vas fijando vos qué piezas hay que restaurarlas, qué podés restaurar acá. Bien. Y qué te tenés que llevar. Pero, por ejemplo, era, no sé, agarrar cosas, la gorrita de Fidel Castro. Me estás jodiendo. Todo lo que tenían hasta esa época, todo lo... Pará, 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 pará. Me estás jodiendo que agarraste con tus manos la gorra de Fidel que tenía el Diego. Y estás así. ¿Y la restauraste? No había que hacerle nada, era... Ah. No había que hacerle nada, pero... Estaban bien guardadas esas piezas, pero era... Ah. Y bueno, gorrita, gorra, no me acuerdo cómo estaba, no está. La tentación, ¿no? Ahí, no sé, era una armónica que le habían regalado, creo que era el de los piojos, me parece. Sí, Andrés, sí. Qué groso, boludo. Y después toda la indumentaria propia o de ajenos, que le habían regalado a él, en un momento, pero pasaba todo, botines, México 86, Argentina, Inglaterra, tiene una etiquetita. Impresionante, impresionante. Pará, ¿qué restauraste vos de eso? Y ahí separamos un montón de cosas que eran para restaurar de ahí. Sí. Yo tenía mucho temor de llevarme cosas. Y además romperla eventualmente. Es que me las afanen, o sea, este niño. Yo puedo tener seguro del local, seguro del auto, pero ante eso. ¿Y? Y separé, no sé, por ejemplo, estaba el banderín de México 86, que nunca había arreglado un banderín, pero quedó impecable, o sea, estaba doblado, estaba despegado. Mirá. Los trofeos metálicos estaban muy maltratados, había que soldarlos, platearlos. Lustrar y todo eso. Había que ponerle mucha onda a eso, me lo tuve que llevar. Se va restaurando cosas del Diego, impresionante. ¿Alguna vez rompiste algo? Siempre avisamos, cuando estamos trabajando con cristal y metal. Que se puede romper. Se puede romper. ¿Y? Y lo anoto. Lo que más lamentaste haber roto. Una cajita de cristal. Una. Mucha broma. Porque estaba, estaba a un nueve puntos. Y soy un hincha pelota y le estaba dando con el tornito manual y quería que quede perfecto. Porque encima era de una conocida, de una conocida nuestra. En la lección de vida, ¿no? Y da, y de repente hace. Mejor menos. No, no, quedarse con el nueve puntos. Claro. Saber quedarse con el nueve puntos. Hay que saber decir hasta acá. Sos un crack, Seba. Gracias por venir. Es hermoso tu oficio y nos encantó conocerlo por dentro, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir este momento, por invitarme. Cuando tenga algo que restaurar, ya sé dónde ir. Ya sabés dónde estamos. El Sebastián Canepa, restaurador de antigüedades en el Yo Hago de este jueves en Pasaron Cosas. Bueno. Alejandro Bercovich. Gabriela Bucaja. Alejandro Wall. Nahuel Prado. Pasaron Cosas. Pasaron Cosas. Pasaron Cosas. En Radio Con Voz. Radio Con Voz. 89.9. Radio Con Voz.